Hola a todos, aquí Hola a todos, aquí estamos en el escondrijo Grimogg Bien, necesito nuevas cabezas para mi staff Cada bicho que salga de aquí me... Me tenga que embestir Vamos allá Buah, de aquí no se levanta ya... Vamos Ni el pupas Pupas las que voy a hacer Vamos, vamos A ver si después de tanto tiempo voy a llegar ya a el...? A el nadio de combo Uoph, ya se me había olvidado hasta que existía el combo de handing nodo de episodio Y por lo que veo, aparte de un montonazo de oro Es que dan 3000 de experiencias En serio, tu eres un mananza, este hombre Echate quieto, por ejemplo, deja de Nonый Pacate, deja de, deja de Ven, que encima no lo estaba quitando apenas vida. Va. ¡Y! Olla. ¿En serio que no le puedo matar o qué? ¡Ay! Oye, oye, oye. Me está quitando mucha vida, ¿eh? No, 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 no. No mola. No mola. Encima me ha quemado. Me ha quemado encima. Ven, que hay hambre. ¡Vale, macho! ¡Qué viajes teme del colega! Bueno, tira un poquito para allá. Tira un poquito para allá. No, yo no. Tú, tira un poquito para allá. Tengo uno menos. El pez gordito ya... murió. ¿Qué pasa? O sea, que en este mapa no se puede... no hace daño en el suelo o qué? ¿Se habla bugueado? No nos puedo hacer nada en el suelo. Ahora sí. ¡Buah! ¡Pulletera, cabra! ¡Qué asco, eh! Entre chamanes y cabros, la verdad es que... me tenéis amargado. No hago daño. Es que no hago daño. Mirá que venía por mí. Venga. ¡Oh! Y además subimos de nivel... ¡Estupendito! Vamos a ver, porque creo que he visto... Sí, aquí una madura. ¡Oh! Genial, genial, genial. Y una hacha. Ah, me gustan las dos mazas. Una de cada color. Una verde y la otra... lila. Me gusta, me gusta. Oye, ¿y este grimo por qué rosa? ¿Le gustan las... las palizas gitanas? ¡Venga! ¡Venga! Yo creo que sí le gusta la paliza gitana. Voy a preguntarle a ver... Sí, sí, sí le gusta. ¡Quieto! ¡Venga! ¡Muerte! 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 Un poquito así. Un poquito también así. ¡No! Hacía ya mucho que no embezbe, tía, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Si no os ponéis tontos. ¡Quieto! Tú para allá. Tú para acá. Tú para allá también. Tú estás aquí solito o nada. Nadie te quiere. Alguien te lo tiene que decir. Tú para allá. ¡No! Les voy a con unas ganas enormes de embestirme. Como a ese, más o menos. Venga, a ver... Para allá. Voy a tener que comprarme otro teclado de nuevo en cuanto termine de hacer el gameplay. El gameplay de Stacker Citadel porque, madre mía, qué meneo mete este juego a los botones. Lo dije al principio de la aventura, que esto era un auténtico machacabotones. Y no me he equivocado, ¿eh? Son pocas teclas las que se utilizan, pero... No sé de qué están saliendo más humo. ¿Si de mis dedos o de las teclas? Yo creo de mi dedos, ¿eh? Porque también lo... Vamos, no sé si decir que lo estoy sintiendo que está haciendo humo o que ya he perdido la sensibilidad. Uff... A ver, este grismo no ha tenido la misma suerte, ¿eh? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué agujero, no? Hay ahí más enorme. ¿Y qué pedazos de hacha tenéis? Ahora que me acabo de fijar. Tenéis unos hachas muy guapos, ¿eh? Y si metéis uno, para que lo pruebe, ¿no? Más que nada, es curiosidad. Pues bueno, al final no teníamos el ataque hasta arriba, pero nos está yendo bastante bien, ¿eh? Solo tenemos la defensa a tope. El ataque le tenemos un poco más de la mitad. Este viene con ganas de embestir. Sí, sí, sí. Se le notaba en los ojos. Venga, ahí. Ese remolio que tanto me gusta. Venga. Ahí. Y una vez que estáis aquí, todos juntitos. Venga. La verdad es que el mecanismo es siempre el mismo, ¿eh? Pegar. Tirar al suelo. Palizas gitana. Que se levanta otra vez al suelo. Es fácil. Uy, velas. ¡Y un palo! A ver si podemos venir por aquí. Bueno, 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 bueno. Un palo, un palo. Sí, hombre, sí. Qué bien lo vaya a pasar con el palito. Bueno, si me pongo aquí no me da, ¿no? Solamente les da a ellos. Uy. No. Uy. Qué lindo. Ha sido el Grimo, ¿verdad? El que... El que ha dado el palo para que me dé a mí. Vamos. Toma, hambre. Oh, también me di yo. Mmm. Bueno, ese se ha vuelto ya cachondillo. Tira para allá. ¡Hola! ¡Qué petardazo! ¡Uuuh! Venga. Quieto. Ha habido un ataque que le acabo de hacer ahora. Que no... No me acordaba que le tenía. Hay que cargarlo, ¿vale? Hay que cargar el poder y... Y lo haces. Es el último golpe, ¿vale? Uy, uy. Eso va a explotar. Eso va a explotar. Eso va a explotar. Es el golpe... El golpe poderoso, ¿vale? Se hace aquí el combo y luego el último golpe. Bueno, ese último golpe le podemos cargar. ¿Vale? ¿Veis? Y hace más daño. No sé exactamente si hace el doble, si le cargamos a tope o algo, pero... Hace más daño. Vale, me estoy quemando por la mierda del chamán. Tira para allá, a ver si te pegas con el palo. Ahí, 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 ahí. Se lo vaya a morir con otro solo. Pobre tonto. Tonto, bueno, estando aquí el chamán... Me da el palo. Tira para allá, hombre, que te dé el palo. Ahí está. Venga. Papi, papi. Lo tienes todo. Ahí. Bueno, ¿quién viene para acá? Venga. ¿En serio que no te vas a morir, chamán, con el palo? Muy mal, eh. Muy mal. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Veis? Ahí cargo el poder y ahí machaco. Vale, y supongo que se hará de distintas maneras. Vale, vale. Pues no me gusta para nada ese bicho. Grosmoor. A ver cuánto le quito con esto. ¡Lol, no le quito nada! ¡Lol, no le quito nada! ¡Ay! Es un pedazo de Grimor a lo bestia. Pero, ¿de dónde coño se lo han visto tan grande? ¡Lol! ¡Ay! ¡Uah! Como pega el colega, ¿no? ¿Cómo me ha dejado la vida? ¡Uah! Oye, antes he dicho que quería un... Que quería un hacha de estos. Pues, pues sí, eh. Ahora sí que se me ha antojado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te he engañado! ¡Ja, ja! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! Estando él solito... Es fácil. Estando solito eres fácil. Baby. No, si estás ya así no, si estás así no. Bueno, vamos a ver si somos capaces, así como desafío personal, de terminar sin cogernos sin cogernos una poción, ¿vale? nos queda ese trocito de poción ven uy, 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 no, me la voy a tomar desafío fallido pues no me voy a arriesgar ahora que me mate para empezar otra vez el episodio, ¿sabes? como que no... como que no quiero arriesgar, no quiero enrear más además iba a ser otra vez lo mismo, un poco aburrido, ¿no? también me confundí ahí oye, 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 ¿y este qué le pasa ahora? ¡Ey! que se ha puesto cachondillo también ahora ¡Ay! ¡Ay! os imagináis que me da el pedazo de hacha cuando le mate pero no le quito una mierda, ¿eh? ahora sí me da un poco de pensar de que tendríamos que tener un poco el ataque más subido, pero... quieto bueno, es que este... este bicho la verdad es que es gigante algo tendría que tener ya que no pega mucho bueno, depende... tampoco... cuarenta mil de experiencias, lolazo tampoco es que me haya pegado así muchas veces seguidas a ver, a ver, a ver oye, no me digas que... se ha quedado este mazo en el aire no me fastidia en serio, o sea que... bueno, esto sí lo vamos a coger pero en serio, o sea, este mazo... colega no, no, que se ha quedado en el aire que se ha quedado en el aire y encima hago el poder ya que estamos aquí haciendo el gamba venga no puede ser no puede ser bueno, aquí terminamos el capítulo solamente nos valió un arma el segundo tenía muy buena pinta para fuera de cámara, voy a ver... no, fuera de cámara no, voy a ver si lo puedo coger en... en el poblado a ver... aquí no... no... no hay poblado aquí, o qué? en serio? bueno, pues me voy a entrar al top 4, a ver... ahí está, entra en el poblado... venga... a ver si ese arma... ese martillo... es que me corresponde, vale? le he matado... me corresponde... es este tío... no, no, es este, no? sí, cambiar equipo... vamos a ver... esto no, esto no... porque esto ya... estas, todas que aparecen así con la exclamación, vale? son las que... nos salen... y que nos recogemos porque son peores que las que tenemos, vale? venga... las aladuras también... hey... quizás sea este el que... el que nos acaban de dar... es muy posible, eh? por eso como ha salido y no lo hemos recogido... y aparece aquí... pues puede ser este... nos suben... casi, casi... 70 puntos... y además paraliza... pues... mira, para adentro que va... ha sido buena idea esto de venir al... al poblado... la verdad no tenía mucha esperanza... lo he hecho por probar... pero... oye, mira... pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy... si os ha gustado... like... y si no os queréis perder el último episodio... si, 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 si... es que os lo bien sea la de más... el último episodio... del estanque... suscribiros al canal... de acuerdo? pues venga, nos vemos muy prontito... un saludo... y hasta luego... un saludo... un saludo... un saludo... un saludo...